Grupo Cipse en Cadena Estatal Este es un corte informativo Esta mañana, en sesión del Pleno, legisladores locales aprobaron el dictamen relativo a la iniciativa para expedir la ley de protección a las personas que intervienen en procesos penales. Se resaltó que con el ordenamiento de garantizar el respeto de los derechos humanos de los involucrados, además de que se les brindará certeza jurídica y seguridad judicial. Cabe destacar que este dictamen fue respaldado ayer por la Comisión de Seguridad y Justicia. En más información, le platico que el director general de Radio y Televisión de Grupo Cipse, licenciado Alejandro García Gamboa, participó en la última reunión de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica. El objetivo de este encuentro es impulsar el desarrollo de contenidos audiovisuales y el acceso a la colectividad mediante un proceso de colaboración, diálogo y acción conjunta entre concesionarios. El delegado de la Secretaría de Gobernación en Yucatán, Rubén Valdés, iniciará un análisis en conjunto con responsables del sector agropecuario, agrario, del medio ambiente, entre otros, para conocer los resultados de los programas y acciones que se realizan en el Estado. El primer encuentro se dio en las oficinas de la Semarnal, donde se acordaron acciones de trabajo en beneficio del sector. Los funcionarios abordaron diversos temas con la finalidad de consolidar estrategias de acción en sus áreas de trabajo para eficientar las políticas públicas sobre temas de interés social. Evitar la deserción escolar por la falta de economía es una labor que por más de 17 años ha realizado la Asociación Impulso Universitario. Durante todo este tiempo, ha otorgado becas a estudiantes que por algún motivo no cuentan con los recursos para continuar con sus estudios de nivel superior. Actualmente, cuentan con cuatro sedes tanto en Mérida como en Valladolid, Oscuzcat y Tizimín. Sobre este tema nos platica Leslie Ramírez, encargada de atención a becarios y egresados de Impulso Universitario. En la primera vez otorgamos nada más 13 becas, solo 13 becas y ahorita en la actualidad entregamos un promedio de 100 becas anuales. En el marco del Día de la Conciencia del Autismo, asociaciones aseguran que la vocación de servicio es lo que ha motivado y ha movido apoyar a los niños que padecen este trastorno. Indicaron que en la actualidad uno de cada 150 recién nacidos tienen este padecimiento por lo cual buscan apoyarlos juntos con sus padres de manera integral. Sobre este asunto nos comenta Angélica Camal, presidenta del Patronato Caminando Juntos por el Autismo. Esto nace con un sueño de un grupo de siete profesionistas que convivimos de alguna manera con personas con autismo. Hace aproximadamente como año y medio surgió esta idea, viendo la necesidad de la problemática social que viven las familias y las personas que presentan el diagnóstico de trastorno del autismo. En otros temas, tras darle a conocer el caso de una mujer de la colonia Esperanza, la cual ha visto afectada su vida cotidiana por perder la movilidad en su cuerpo, hoy el diputado Daniel Granja se solidarizó con la señora Mari entregándole una silla de ruedas. Escuchemos el mensaje del legislador Daniel Granja. Venimos a hacer entrega, a entregar una ayuda que varios vecinos y el día de ayer y el día de hoy en las noticias, a través de CIPSEN Noticias, nos enteramos de la necesidad de doña Mari de una silla de ruedas. Y pues yo como diputado del primer distrito del oriente de la ciudad, que es parte de la actividad fundamental del diputado, poder estar en las colonias, poder estar atento de las necesidades que hay. La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior informó que iniciará el 14 de abril en asociación con la UNAM, una expedición que lleva por nombre Misión 364, la gran expedición del cráter, que contará con un equipo multidisciplinario de investigación de talla local, nacional e internacional. Le comento que la expedición tendrá una duración de 65 días y se llevará a cabo tareas que buscan profundizar el conocimiento acerca del meteoro que impactó al planeta, provocando la extinción de diferentes especies, entre ellas los dinosaurios. En más información le platico que se benefician cerca de 100 pacientes de escasos recursos del sur del estado mediante el esquema de cirugías extramuros que implementa la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Esto se dio en el Hospital Comunitario de Peto. Ahí se informó que con este programa se aplica desde el 2008. Se han efectuado más de 18 campañas, de las cuales 8 corresponden a este nosocomio. Con este tipo de operaciones se vuelve la capacidad a los pacientes de ser productivos y volver a realizar actividades cotidianas. En otros temas le comento que buscará el Indemaya que más personas se acerquen a la dependencia a solicitar información sobre programas sociales y orientados en su propia lengua. Este plan, que tiene como premisa fundamental romper las barreras lingüísticas, que inhibe la participación de los pueblos indígenas, busca que en cada dependencia estatal existan trabajadores que puedan ayudar a quienes solo se comunican en la lengua materna maya. Diversos parajes del municipio de Tepoztlán, Morelos, continúan afectados por un fuerte incendio. Las autoridades federales reportan que el equipo estatal de manejo de incidentes mantiene el mando para la coordinación de las acciones y ha establecido su base de operaciones en el Centro Estatal de Emergencias. El secretario de Educación Pública, Aurelio Núñez, dijo que se tomarán las medidas necesarias para garantizar a 2.400 maestros de guerrero su evaluación en el proceso extraordinario que, por cierto, inició hoy y continuará mañana sábado. La Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán alertó hoy por la existencia de entre 15 y 20 patrullas clonadas circulando en la entidad a manos de presuntos civiles armados. Las cuatro personas detenidas fueron recluidas ayer en un penal federal por delitos de usurpación de funciones y uso indebido de insignias oficiales. El subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha informado que su nación está particularmente interesada en encabezar el proceso judicial en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Cabe recordar que el delincuente mexicano, El Chapo Guzmán, ha presentado amparos con la finalidad de no ser extraditado a los Estados Unidos. El coordinador general de Comunicación Social del Estado de Veracruz, Alberto Silva, anunció que ingresarán a dicha entidad 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar la seguridad. El anuncio ocurre tras la manifestación de médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y la población en general para exigir alto a los secuestros. Por pasarse el alto de la calle 63, mientras circulaba sobre las 34, el conductor de un Corsa ocasionó un accidente en la colonia Centro. Según se nos informa, el guiador no respetó el alto de disco que se encuentra en el cruce de la calle 63 con 34, provocando que lo impactara un vehículo con matrícula ZAT 4769. Esta mañana falleció un motociclista de 30 años de edad tras impactarse de frente contra una camioneta en el libramiento Progreso Yucalpetén, a la altura de la Caleta. Los hechos ocurrieron cuando el conductor de una camioneta transitaba de poniente a oriente sobre el libramiento y al llegar a la altura de la calle 122, mejor conocida como la Caleta, se estrelló de frente con el motociclista. El ahora obseso aún ha sido identificado. Un motociclista resultó lesionado al ser atropellado por un vehículo en la colonia Xoclán. Los hechos se registraron cuando el motociclista de oficio repartidor venía sobre la avenida 128 y al llegar a la altura de la calle 45 y 49 fue atropellado por alcance por otro vehículo. Solo se reportan daños materiales. El clima Para hoy viernes se pronostica cielo parcialmente nublado, con temperaturas cálidas a calurosas durante todo el día, siendo las mínimas de 20 grados y las máximas de 33 grados centígrados. Reporte Peninsular Desde Chetumal, las noticias llegan con Jorge Menezes. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de SN Noticias? Les envío afectuosamente un saludo desde nuestra ciudad capital, Chetumal, y les traigo la siguiente información. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado llevará a cabo un programa para reparar 340 fugas de agua potable subterránea detectadas en la ciudad. Aunque estas no afectan gravemente el suministro de servicio a los habitantes, afirmó Roosevelt Arceo Sánchez, gerente del organismo operador de CAPA en Otompe Blanco. Los trabajos abarcarán principalmente zonas de la avenida Insurgentes y con la finalidad de conocer la situación, CAPA realizó un estudio en la ciudad para ubicar los sectores que necesitan mantenimiento y reparación de fugas de agua potable, hallando fallas principalmente en pavimentos, marcos y banquetas de las calles. Este programa emergente de control y reparación de fugas tendrá una duración de tres meses bajo una estrategia de atención, pues el organismo ayúd un total de 70 fugas de este servicio. Detalló en el entrevistado que el presupuesto asignado para estas reparaciones consta entre 280 mil y 300 mil pesos. No obstante, ante el cambio gubernamental que se aproxima, el organismo está en proceso de la entrega-recepción y al finalizar reiniciarán las labores. Informó para SN Noticias, Jorge Menezes. Brigitte Ortega nos informa desde Cancún. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Brigitte Ortega y desde Cancún esta es mi información. Transparencia en campañas electorales debe de ser una medida adoptada antes, durante y después de los comicios. La declaración voluntaria 3 de 3 es un punto que deben de analizar los candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados locales. María Marmán, presidenta de Transparencia Mexicana, dice que quienes dieron este paso en la declaración voluntaria en las elecciones pasadas hablaron bien de sí mismos. Las campañas electorales de los institutos políticos deben de ser transparentes en todo momento, ya que es válido aplicar los recursos económicos siempre y cuando no sean producto del Estado o de procedencia ilícita. También afirmó y dio a conocer que el Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó en diciembre de 2015 los topes de gastos de pre-campañas con 2.669.155 pesos y campañas con 13.345.412 pesos para gobernador respectivamente. Este es mi reporte. Muy buen día. Adrián Herrera nos informa desde Campeche. ¿Qué tal amigos de Cipsa Noticias? Desde Campeche les comento que en el marco del Día Internacional de la Salud, el Congreso del Estado lamentó que de 6 millones de personas que padecen diabetes en el país, 27.000 sean campechanos, quienes por diferentes factores presentan cuadros críticos de glucosa. La diabetes es una de las principales causas de muerte en la entidad. Se estima que una de cada siete personas sean diabéticos, esto como producto de una mala alimentación y en otros casos como padecimiento hereditario. Para ello, la Comisión de Salud del Pleno que preside Marta Alvores Avendaño señaló que es importante reforzar acciones tanto en planteles educativos como en la sociedad en general, esto para evitar la mortalidad de personas de 25 a 50 años de edad donde se presume se presenta dicha enfermedad. Para Cipsa Noticias, Adrián Herrera. Grupo Cipsa en cadena estatal Este fue un corte informativo La Comisión de Salud del Pleno que se presenta ochpecimiento hereditario. y se presenta a Dios del pleno que se presenta la ciudad de San Duhal. La Comisión de Salud del Pleno